Tum Tum Me estremece Tum Tum Me enloquece Tum Tum No puedo parar Tum Tum Me sorprende Tum Tum Me enfurece Tum Tum Eso va a explotar Me emociona y me calma Me emociona, me desarma Los problemas no se pierdan atrás Tum Machale Tu Machale ¡Suscríbete! 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 El video de mi vida es la mañana, no te dejes engañar Los momentos buenos de pasados nunca los vas a olvidar Si entra en cada segundo no te arrepentirás ¡Gracias! ¡Gracias!